Peso, pluma, Nicki, Nicole Temazo que vamos a reaccionar ahora Que se llama Por las noches remis O sea, se llama Por las noches La canción es un remis Bastante suave Con la trompeta mexicana ahí Ay, ¿por qué llora? Es una historia, es una historia parece Romántico, romántico Te eriza la piel y todo Te das cuenta que él hace cualquier cosa Hace cualquier cosa Niki, Nicole es bastante interesante que estos artistas urbanos también le carguen a los corridos y 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